Diccionario. Arroba diccionario. Sostenible. Se refiere a algo que puede mantenerse o perdurar en el tiempo sin agotar los recursos disponibles o causar daños irreparables al entorno. En un sentido general, implica equilibrio y responsabilidad en el uso de recursos, ya sean naturales, económicos o sociales, de manera que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas.